Muy buenos días a todas las personas que ven este canal. En este video vamos a mostrar como es el lavado y exprimido de la lavadora General Electric que tenga este sistema. Algunas otras lavadoras tienen un sistema distinto. Para poder realizar estas pruebas de lavado y exprimido nos vamos a valer de esta polea. Cuando giremos esta polea hacia la derecha estará haciendo el exprimido y cuando la giremos hacia la izquierda estará haciendo el lavado. Entonces girando hacia acá, hacia la derecha, está haciendo el exprimido y girándola hacia acá estará haciendo el lavado. Aquí se oye cuando se hace el exprimido como gira la transmisión. Y cuando se hace el lavado ya no se oye el ruido. Entonces giramos hacia la derecha y ahí está haciendo el exprimido y ahí se ve como se está moviendo la transmisión. Y cuando le hacemos a la izquierda para que haga el lavado, la transmisión ya se queda fija. Ya no va a trabajar la transmisión cuando esté haciendo el lavado que se vea que esté girando. Cuando se hace el exprimido, se libera el freno. Se despega de esta parte. Al despegarse queda libre la transmisión y empieza a girar. Esta a su vez hace girar la tina que está sujeta a la transmisión mediante una tuerca. Y es donde se logra el exprimido de la ropa cuando se le saca el agua. Entre esta pieza y el plato que lleva el balero se encuentra la pasta que es la que hace el frenado. Cuando la transmisión queda frenada y va a empezar a lavar, es cuando sucede el movimiento contrario. Cuando se da vuelta así. Entonces ahí ya está lavando y la transmisión debe de quedar fija. Para ver el proceso del exprimido, vamos a sujetar la transmisión. Y vamos a hacer girar la polea. Y se va a poder ver en esta parte el juego que tienen los balines. Ese diámetro que tienen los balines es lo que baja el freno. Y al bajar el freno hace que se pueda hacer el exprimido. Que pueda girar la transmisión. Como en este momento la tengo sujeta, se puede ver con claridad el espacio que se ve aquí de los balines. Ahí se ve el juego. Y se ve el espacio que queda entre el freno y su base en la que pega. Esto es lo que hace el exprimido. Estas partes que intervienen en el proceso del exprimido, son partes que deben de estar bien engrasadas todo el tiempo para que se haga con facilidad este proceso. Ahora le vamos a poner su banda. Siempre hay que cuidar que tenga un poquito de juego la banda. Y le vamos a pegar un pedazo de cinta para que se vea hacia donde gira la polea. Y le vamos a colocar su tablero. Y le vamos a colocar su tablero. Y aquí en el seguro de la puerta le hemos puesto su interruptor ya cancelado para no tener que usarlo. Ya está ahí cancelado. Y tenemos aquí la manguera que va al preso Stato para usarlo también cuando estemos haciendo la prueba. Le ponemos su conexión al motor. Ya lo conectamos a la corriente. Y activamos el exprimido. Aquí donde dice Rinse and Spin. Vamos a ponerlo aquí para que no se haga el exprimido. Y ahí nos está haciendo el exprimido. Y ahí se ve como gira hacia la derecha. Ahora vamos a revisar el lavado. Para revisar el lavado. Lo vamos a poner aquí. Y lo activamos. Ya que lo activamos. Le tenemos que soplar a la manguera para que se active el lavado. simulando que ya llenó. Como se puede observar, cuando hace el lavado, la transmisión está fija. No se mueve. Aquí vamos a ver con más claridad el giro hacia la derecha cuando hace el exprimido. Y el giro a la izquierda cuando hace el lavado. ya que se hizo toda esta revisión del lavado y exprimido, podemos estar seguros de que nuestra lavadora va a lavar y va a serle exprimido apropiadamente. Pues bien amigos, esto es lo que les quería mostrar en esta ocasión. cómo es el proceso de lavado y exprimido de la lavadora General Electric. Si el video les ha llamado la atención, si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like a los videos, compartir, comentar, para poder seguir cargando, subiendo más videos que nos ayuden a reparar nuestras máquinas. Nos vemos en el siguiente video.